en la vida así ahora son los dos juegos y así debe ser así es que tiene que ser la que muere en un rato a largo a por cierto primero lugar hay un rato sobre todo el rato de esperanza para llamarse a los 30 dólares en el segundo lugar en el segundo lugar en el segundo lugar 20 en el segundo lugar 30 pero lo mejor ok oye vamos a ver a qué vamos a pensar yo creo que si todas son mamás que bruta se han de las mamás ¿no qué? pero todas las mamás han caroteado a sus hijas o a sus hijos no me mienten con el amacana Ok, tiene que tratarme así como trata El mejor Ok, pegame el micrófono Bien, bien, bien Ok Está detrás de la puerta Supongamos que una imaginación Que aquí está la puerta Venga, usted lo está esperando Con unas ansias Viene el muchacho A las 11 de la noche Va a tocar la puerta Le da un poco de miedo ¿Y si cambia con paterna? No sé, piénsalo Entonces va a tocar la puerta Vaya A petición de tu mamá Abre la puerta Vaya Se va a quitar todo lo que siente Abre la puerta Y lo ve Y ahora qué dice la mamá ¿Y que no te he dicho yo Que no andeas con malas juntas Con tus amigos? ¿Pero empiados? ¿Seguro? ¿Pero empiados de qué? Bolo bien Bolo bien Me va a dar algo No voy a pasar No voy a pasar No voy a pasar Hácelo por tu mamá Ella quiere que Cuando toque el turno Tu mamá Vamos a cambiar Va ¿Por eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por eso la verdad Venía de bailar El baile? Ah, de bailar reggaeton Así va de bailar Así bailaba Así bailaba Así bailaba Bueno, la primera participante Su nombre Su nombre ¿Ya entendiste? ¿Y dale qué? Mami Cuando pase la misma y metemos al diablo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahora me voy a desquitar todita! ¡Ahhh! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Viene la niña necia! ¡A ella le gusta que le vea como piñata! Llega la niña necia Va caminando del pase ¡Como viene la niña! Va a tocar la puerta La mamá creo que la está esperando Abre la puerta Y se encuentra con ella ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¿Estas son horas de venir? ¿Ah? ¡No! ¿Por qué te vi cola? ¡Porque fui a perrear! ¡Ay! ¡Si mami! ¡Acerquese! ¿Porque te acercas pues? ¡No! ¡Porque te acercas pues! ¡Porque vas huyendo! ¡No! ¡Porque vas huyendo! ¡Porque no huele! ¡No empujala! ¡No empujala! ¡No empujala! ¡Si te lo vieran y hicieran lo que andas haciendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso merecía! ¡Ja, ja, ja! ¡Que le peguen! ¡Anda! ¡Que le peguen! ¡Que le peguen! Fíjese ¿Tú diciendo que se híjese? Ay mami, ahora yo, ántale, me voy a hincar ¡No pues! ¡No a la escala, ahora ya! ¡No pues! ¡Puese! ¡No mami! ¡No, como que no mami! ¡Duro, duro, duro! duro, duro agua me duele que me voy a pegar con eso y porque cuando te vas por ahí de día en la madrugada y de mi borracha no te duele ah es rico es como pillata viene duro va duro no hombre que se repita que se repita que se repita que se repita yo creo que la va a hacer perder esta vida hoy ya no voy a pasar ¿quién más? que sale con la gente que pase el hijo 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 a mi me ha concentrado en cabeza así vayas ahora si es tu momento todo, todo no le quiso comprar la máquina de coser no quiso ahora si pero como yo soy listo mira que traje para que no le duela para que no le duela mire lo que traje para que no le duela ay con una grande naga y éramos pelados pa' guau para que no le duela 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 ay mami por favor tu sabes mami tu sabes mami mami ok dios santo me voy a preparar para todo esto quítame esto toma a ver como quiere que venga mami como siempre borracho x y jajajaja hoy me tocó las alabanzas jajajajajajajajajaja venid venid jajajajajaja Por la ventana, quiero ver. Me encuentra con llave. Está cerrada la puerta. Bueno, ni modo, por la ventana. ¡Ay, mamí! Me asustó, mamí. ¿Qué es algo para que venís, rila? Está temprano. Yo tenía con llave. ¿Por dónde se metió? Por la ventana, mamí. ¿Pero por qué? ¿Por dónde viene usted? Ay, mamí, de la calle. ¿Cómo vayas del otro lado vos? Pero nadie te ha dado permiso. Mamá, pero... Yo fui a ver y no había nadie. Mamí, pero un ratito. Las diez, hombre. ¿Qué va a decir la gente? Actualizarte, mamí, dando una generación. Niños, ¿qué va a decir la gente? Que vos sois en la calle y no en la casa. Paso aquí esperándote. Mamí, estás chico. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mamí, mamí, estás con el pib. ¡Ay, sí, me la estás quitando! Tenía doce años que no me pegara así, mi mamá. ¡Doce años! ¡Doce años tenía! ¡Doce! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Desquítese! Viene la niña desobediente Viene caminando Tranquilita Paso a pasito Va a tocar la puerta De donde vení Ay, ahí de, de Con unos preciosos Vos me dijiste Que si era las seis y yo no llegaba Ibas a cerrar la puerta ¿Y quién te abre la puerta? La sufi Se fue a esconder Viene a Cristo A poder Que pulso tiene De nada le sirve correr Que punterilla Se rebaja Que feo de tener esposa Jennifer, vení para acá Jennifer ¿Dónde está la Jennifer? Se fue la Jennifer 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 ¿Por qué te corriste? ¿Por qué te corriste? ¿Por qué siempre me lo he corrido? Esto Esto va a ser sin chazo No se le quita el pulso Esto va a ser sin chazo Esto no se tiene cacerola en el codo Porque todo se la pierda Viene, viene, viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Andaba haciendo una marea La marea La marea Tú tienes que venir Abre la puerta Así como en los viejos tiempos Dale Dale Yo lo voy a ir explicando Ahí va a ser sin chazo No se le hagan No se le hagan